Hoy, en 678, Clarín, su enojo con Darín y Feynman cruzó al actor. Sí, tapado. A mí me hicieron pagar un auto como bueno y era un auto que había entrado con una exención impositiva al país. Sí, sí. Terrible. Sí, fue terrible. No, lo hice con mi compañía. No, 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 no. Les juro que no, ¿eh? El actor es usted, no yo, ¿eh? Mire que a mí no me sale, ¿eh? Tiene mucha razón lo que dijo Federico Lupi, a pesar de que tuvo un exabrupto, pero para mí, lo digo sinceramente, no lo tomé como un insulto. ¿Cuál será el placer que encuentran algunos al insultar a sus colegas? No lo tomé como un insulto. Lupi insultó feo a Darín. Sí. Mirá, la verdad que uno puede decir boluda, hasta a veces uno se siente un boludo también. Lo que decirle pelotudo es pasar un escalón. Es lo que está pasando hoy, lo cual abusa el kirchnerismo. No lo tomé como un insulto, fundamentalmente porque entre nosotros, los argentinos, ese es un término que puede ser utilizado hasta en forma cariñosa. Increíble, pero real. TN mostró un caso delictivo de hace cinco años, como si fuera actual. En el cuerpo de un empresario que había sido reportado como desaparecido, estaba atado y amordazado en el baúl de un auto. Sí, frente a la comisaría cuarta de remedios de escalada, la familia del hombre había denunciado que estaba desaparecido a través de un llamado anónimo. Les exigían un rescate de 15 mil pesos. Primero de noviembre de 2007. Apareció muerto en Lanús un empresario de la zona que estaba desaparecido desde ayer por la mañana. El cadáver fue hallado adentro de su auto que estaba abandonado muy cerca de una comisaría. Tan cerca de la comisaría cuarta de remedios de escalada. Frente a la comisaría cuarta de remedios de escalada. Fue abandonado este auto con el cadáver adentro del baúl que los policías solo tenían que caminar media cuadra para cumplir con sus funciones. Este hombre era un empresario de 66 años. Hay versiones que hablan de un supuesto pedido de rescate de unos 15 mil pesos. Un rescate de 15 mil pesos. Twitter de un falso. Héctor Mañeto. Ahora en TN, una desgarradora información de último momento. Nuevo asesinato del petiso orejudo. Acusan a Maradona de panqueque, pero la realidad los demuele. Emiratos Árabes, donde Diego Armando Maradona mantuvo un encuentro con la presidenta Cristina Fernández. ¡Qué regalo, Armandante! Lo mío. ¡Qué gusto verte! ¡Qué bien que te veo! Estás muy bien. Se te ve muy bien. ¡Qué lindo regalo! Nos ha ido muy bien a los argentinos acá. Sí. Sí, sí. Si no había nada lindo, había nada los argentinos. Yo soy cristinista, voy a apoyar a la presidenta en todo. Hablemos de Maradona, ¿no? De este cristinismo que dice Maradona que él practica. Ahora Maradona es K. Ahora Maradona es K. Ahora Maradona es K. Ahora Maradona es K. Ahora Diego es K. Sigo creyendo en la presidenta a muerte. Ahora Maradona es K. Cuando caí en que Néstor había fallecido, Argentina perdió un gladiador. Un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo. Ahora Diego es K. ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? ¿Lo voy a tener claro? Yo sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que Cristina va a ganar. ¿Cristina va a ganar? Contaza Cristina. El enojo de Tarantino con un periodista. ¿Por qué no entiendo de tener un alimento que disfruta de la película violencia y de los alimento reales? ¿Com perseverar por qué durante el video no sé que estoyoda? No mandaría a esa sorpresa. No problem tob 사고. No superheroes. No quiero Zuckerbergro. Porque no difícil tu pregunta. Yo soy tu crées. Estoy sin tu vacaseo. Y no tu me la출hana. No puedes me призalar por ti incluso tu teo. No quiero sacrificar la tierra. No quiero hacer algo entonces. No quiero confundirlo a ningúnて. Estoy diciendo que quiero. Entonces no quieres decir algo cridico. No quiero preguntar de lo que puedes hablar de, amiga. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se practica en Bolivia? Dos. Interesante comparación. Hoy a la mañana posteamos en el muro de Facebook del programa una foto de Detroit y muchos comentaban que se parece a Lanús. Y es una ciudad que se parece a cualquiera del conurbano bonaerense. Por otro lado, la ciudad tiene unos índices que son mucho más preocupantes que cualquiera del conurbano bonaerense. Hay un 47% de analfabetismo. ¿No te puedo creer? En Detroit, sí. A nivel de un país de África. Nosotros en la Argentina, si no me equivoco, tenemos un 3%. Sí, sí, sí. Del Potro avanza en Australia. La Torre de Tandil debutó en el primer Grand Clan del año con un contundente triunfo ante el francés Adrián Manarino. Por 6-1, 6-2 y 6-2. Arranca 6-7-8. Un programa todoterreno. Seguir velando para que todo siga saliendo muy bien de manera tal de que tengamos, no 5, sino 6-7-8 Dakar. 6-7-8 Dakar. Gracias. Gracias.